¿Hasta cuándo se puede sostener una situación así desde lo financiero? No, sostener no se puede sostener, bajo ningún punto. Uno por ahí intenta y le busca la manera constantemente como para poder seguir en funcionamiento y operando, pero como están planteadas las cosas hoy, es imposible. Bajo ningún punto cierra el número. La ecuación es sencilla, un aumento en los servicios de un 1000% y un recorte en el consumo del 50-60% te están diciendo prácticamente de que no se puede seguir operando, que hay que bajar la presión a irse. Marcos, ¿cuál es la situación que tienen ustedes en cuanto a la deuda con la empresa provincial de la energía? No, es grande. Casualmente el viernes pasado se estuvo charlando a ver de qué manera se puede llegar a solucionar, se le hizo un ofrecimiento como para poder llegar a un acuerdo. Es un monto importante que no estamos prácticamente en condiciones de pagar, si no lo hubiéramos pagado en su momento. Pero es grande y es lo que hoy en día nos está trabando. Hay una brecha que es lo que genera el problema financiero que tiene que ver con la suba de los insumos, con la suba de las tarifas de servicio y con la baja y la caída de las ventas. Sí, las ventas se contrajeron un 50-60%. Los servicios aumentaron entre un 800 y un 1000%. La materia prima para elaborar aumentó, no sé, desproporcionadamente, digo, a relación a lo que es el mantenimiento de los precios que tenemos. Nosotros tenemos una carta con precio de julio y después te encontrás en ese dilema de que si plantás los precios a la proporción del aumento de la materia prima, la gente no entra. Entonces seguimos comiéndonos el diferencial nosotros y eso hace que no se puedan pagar los servicios, que por ahí no se pueda cumplir con los empleados como hay que cumplir en lo que respecta a los aumentos. Y se torna todo un círculo vicioso que no se puede sostener. Hoy en día no estamos en condiciones de sostener el negocio, hace ya bastante tiempo esta parte. Lo que pasa es que uno trata bajo todos los puntos de poder seguir operando y poder seguir trabajando, pero es insostenible la situación. Cuando estábamos hablando, apenas nosotros llegábamos, yo miraba la campana en donde están las medialunas y me di cuenta que ustedes no han vendido absolutamente nada, teniendo en cuenta que hoy fue un día de 10 grados, que es una temperatura ideal para los comerciantes, para poder ver gente aquí en el local y vender desayunos. Sí, hoy es lo que viste. Y la gente sigue estando en el negocio, los empleados hay que pagarle el cierre del turno y lo que vendimos de la mañana es lo que viste vos, ni más ni menos. Por eso te digo, es una cuestión de ver hasta dónde se sostiene. Es lamentable. A ver, nosotros hace 9 años que estamos acá. Durante muchísimo tiempo uno armó una estructura, plantó un negocio en base a las condiciones que había. De golpe y porrazo, hace un año y medio a esta parte, las condiciones cambiaron por completo. Entonces te cambian las reglas del juego y eso hace que uno en su momento proyectaba en crecer, en expandirse, de hecho esto se remodeló todo completo y hoy en día el único pensamiento que tenemos es ver si llegamos al fin del contrato, si cerramos y cómo hacemos para pagar el choclo generado en el último año y medio. Entonces las condiciones son totalmente diferentes. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? Somos en total 10 familias acá. El interés municipal, provincial, nacional, de que yo como tantos otros comercios que también emplean más, menos gente, el interés es cero. Tampoco uno quiere que vengan, uno no está mendigando nada, uno no quiere que le regalen nada. Durante 9 años hemos pagado, nunca nos han cortado un servicio, tarde, temprano, con intereses, sin intereses, pero llegamos a un momento donde no se puede pagar. Entonces vos tenés que priorizar a la hora de ver el cierre de caja todos los días. ¿Qué hacés? ¿Le pagás a la EPE o le pagás a los empleados? Vos querías. Yo estoy todos los días en contacto con los empleados. Yo trabajo acá junto con ellos, todo el día. Entonces cierra el turno, hay que pagar a los empleados. Después hay que pagar a los proveedores para poder seguir operando. Y la EPE, la FIB, el GAS, todo el resto tiene que esperar. El tema es que a veces se cansan de esperar y pasa lo que pasa el otro día. Vienen y te sacan un medidor. Que nadie desconoce la deuda, nadie quiere que me condonen de deuda, no quiero que me la perdonen, no quiero nada. Simplemente quiero poder seguir trabajando en las condiciones que veníamos trabajando. Nada más que eso, trabajar. Me dijiste antes, cuando estábamos hablando acerca de la situación del negocio, de la cantidad de empleados que tenés, del compromiso que tenés con esos empleados, que no está en tu idea cerrar, pero si sos responsable tenés que cerrar. A ver, si soy responsable con mi economía particular, yo debería haber cerrado hace mucho. El único compromiso que tomé con los chicos, que lo hablamos en una reunión y están al tanto de todo, saben lo que se debe y lo que no se debe, es que yo no voy a recortar el plantel. No voy a sacar gente. Digo, así mañana tenga que cerrar, cerraré con todos adentro. No voy a cerrar con una parte adentro y una parte afuera. Porque la gente no tiene la culpa. Digo, que las condiciones la cambien, ¿cómo voy a recortar por el lado de los empleados? Es una pavada. Hay que recortar por otro lado, no por el lado de la gente. Ese es mi único compromiso. Y después, bueno, se peleará hasta donde se pueda pelear. La idea de esto es visibilizar el problema que hay, que la gente sepa en la situación que estamos, si cada uno de los comercios que está afectado por la situación a hablar y comentar, seguramente se podría instrumentar algo. El tema es que muchas veces, hasta que no nos toca, no tenemos esa conciencia colectiva de decirnos, nos juntamos, vemos qué podemos hacer. Hoy en día, no, cada uno tira agua para su molina. Lo último, hiciste una propuesta a la EPE y te contestan mañana. ¿Qué lejos estoy de negociar con la EPE? No, pero lo que quiero mostrar es tu intención de pago y que a partir de la intención de pago poder seguir trabajando, sosteniendo el trabajo de las 10 familias y tratando de generar una economía que mire hacia adelante. Sí, con la EPE fue concreto. Digo, la deuda es tanto y te la puedo pagar así. Y no es negociar, es decirte cómo te la puedo pagar. Acá hay dos opciones. O cobran, que es lo que yo quiero hacer, pagar. O no van a cobrar. Y después, bueno, veremos cómo seguimos. La idea siempre es pagar. De hecho, cuando se retiraron el medidor de gas, se fue, se habló, se llegó a un acuerdo. Siempre la idea es pagar. Por eso hace 9 años que estamos acá. El tema es que la condición cambió. Y cambió de manera sustancial. Digo, es ilógico lo que está pasando. Un ejemplo pago, qué sé yo, un kilo de lomo, 220 pesos, cuando hace un año y medio atrás lo pagábamos. 95, 100, aumentos del 100, del 200%, aumento de tarifa de servicio del 1000%. ¿Cuántos carlitos tengo que vender yo en un mes para poder pagar la factura de la luz? 500, 600. No tiene razón de ser. No tiene, filmá la carta, un carlito sale 90 pesos, y una factura de luz sale 50.000. No hay relación. Y esa es la impotencia. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.